¿Por qué? ¿Por eso usted sabe cómo voy yo? ¡Holi! El día de hoy vamos a ver si Joffre le es totalmente fiel a Luisa. Hoy tengo retoque de uñas, así que lo vamos a colocar a prueba. Vamos a llamarlo para decirle que me recoja donde mi prima Maribel. ¡Halo! ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! Amor, ¿será que usted me puede recoger a las cuatro donde mi prima? ¿A las cuatro donde cuál prima? ¿Donde mi prima Maribel, la flaca? Bueno, amor. Bueno, amor, chao. Usted está autorizada para que le coquetíeme, lo seduzca y le dé un beso. Solo por hoy, huevona. ¿No es que necesito un motivo para pelearle? ¡Hola! ¡Hola, amor! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Eh, sí, que le esperes un momentico que ya viene. No tardan. ¿Ella está haciendo que las uñas allá mismo y siempre las hacen? Sí, está donde la señora. Voy a recorrerla porque tengo un partido. No, espera, no se puede esperar acá. Que ella no demora. ¿Te tomas una cerveza, mi amiga? No, sí, caba. Amor, ya fui de un primo, venga, que yo tengo que... ¿Tú me vas a hacer un post? ¿Tú me vas a hacer un post? Mira que ese teléfono quiere coger un internet. ¿Lo arreglas, por favor, ahorita? ¿O no ha pagado? No, sí, yo he pagado, pero no sé por qué no quiere coger. ¿No? Bueno, ahorita. Amor, voy a hacer que vea. Ahí, ahí no la cancha está lejos. ¿Cómo está? Bien. Ay, saludé a mí. ¿Cómo está? ¿Cómo te pasa, Maribel? Pues no, ¿qué me va a pasar? Nada Maribel, usted es prima ¿No lo hizo? Usted es prima en misa Usted es prima en misa ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Es de la familia Por eso, no se va a dar cuenta Ni siquiera va a sospechar ¿Maribel, en serio? Sí, en serio ¿Usted? ¿Yo qué? ¿Qué? Mira cómo está ¿A usted le gustaría que un Juan... Espérate No, ¿pero a usted le gustaría que un Juan Miguel hiciera lo mismo? Sí, ya se va a dar cuenta ¿En qué caso le va a contar? ¿Le va a contar? ¿No le va a contar? ¿Entonces? ¿Yo? ¿No le va a contar? Pero es el agua No, no No me toque ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tal? Mira, mira, mira Discúlpame, en serio No me voy a volver a pasar Discúlpame De verdad, perdóname No sé qué me pasó No sé qué me pasó De verdad, perdóname Hágame, por favor Lo del televisor Ya, discúlpame De verdad No sé qué me pasó No sé qué me pasó ¿Por qué no? No, de verdad No sé qué me pasó No sé, soy confundida No, volverá a pasar Hágame, por favor ¿Sí? Sí, ya Pero ya, ya, ya Ya, ya Hagamos de cuenta que nunca pasó nada ¿Sí? Por favor Qué me pasó No sé qué me pasó Ay, no me lo va a decir Que no quiere Ustedes Sí Cuéntenos ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Joffer? ¿Qué? Uy, no, Joffer ¡Me perro! ¡Uy! Suerte, Joffer Uy, Joffer No me lo voy a imaginar Ustedes Lo viva, Joffer Yo no me lo voy a imaginar Ustedes No sé por qué es así Deje la bobada Con mi prima Usted sabe como voy yo, es una tonta No, por qué con ello Me doy dos minutos y sale ya El doctor y me explica todo Dígale Dígale a vos De que está haciendo El que siempre me busca Yo le dije a la esperanza Que buena que me lo orquen de un beso en la boca Porque es tan mentiroso No, no Usted es el que siempre me busca Siempre me disinúa, prima Allá me juzgará fuerza Luisa, usted sabe como voy yo ¿Por qué yo? Porque con ella Pero por qué me juzgaré si usted sabe como voy yo No ¡Ájate! Me anda coqueteando Me anda coqueteando Cállese Ya vine a buscarme Yo vine porque usted me mató ¡Suelta! ¿Por qué vine? Yo le dije que no está ¡Suelta! 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 Haga lo que le dé la gana Porque yo estoy haciendo bien las cosas ¡Ay! ¡Suelta! ¡Ay no! No, no, no Es una broma ¿Y por qué pipea como me dejó el brazo de rojo? ¡Ay no! Pero ella me besó la boca Pero ella me besó la boca Ella me besó la boca La fuerza me cogió la boca Me metió la lengua ¿Usted me dio otra visita? ¿Le metió la lengua? No, la lengua no, solo los labios No, soy hermosa ¡Usted me dijo! Me lo está dando hasta parar ¡Ya! No, en serio No, solo... ¿Por qué me mandan hacer esas bromas? ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos!